El es el fantasma que solo aparece cuando empieza el baile El baila con todas, todas se enamoran y como atrapan al leño Porque nadie sabe ni de donde viene ni hacia donde va El es el fantasma que solo aparece cuando empieza el baile El baila con todas, todas se enamoran y como atrapan al leño Y las chicas dicen el es el fantasma, solo quiere bailar La gente está comentando que en los bailes aparece un extraño que la gasta para bailar Las chicas enamoradas le quieren echar el lazo pero el seguro que se escapará El es el divertido bailando, se baila todo, las chicas lo quieren enamorar Mas cuando termina el baile el ha desaparecido pues nadie lo ha visto irse ni nadie lo vio llegar El es el fantasma que solo aparece cuando empieza el baile El baila con todas, todas se enamoran y como atrapan al leño Porque nadie sabe ni de donde viene ni hacia donde va Y el es Julito Y el es Julito Bailando Y cuarteteando Y cuarteteando Eres el fantasma que solo aparece cuando empieza el baile El bailar con todas dudas enamorando y como atraparle Porque nadie sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va ¡Eh! ¡Quieto! ¡Se fue! ¡Se fue!